Don Juan Pastel. ¿Cómo le va, licenciado? Placer de saludarlo. Ahí está, todo bien. ¿Usted cómo ha estado? Más o menos, como el tiempo. Sí, qué feo que esté el tiempo, no me diga eso, no puede estar así usted. Frío. Frío. No hay nada de que calentarse. Claro, me puedo calentar con las declaraciones de algunos futbolistas y la del técnico que me hace dar cuenta. ¿De algún técnico? Después de nueve meses, lo que pasa en nuestro país. Pero estoy, ando en otra onda. La onda de que llegaron las chicas de Holloway y debemos estar contentísimos porque, bueno, trajeron un vicecampeonato en Copa Libertadores de América en Damas. Por favor, señor director. Sí, vosotros, pues, argentín. A ver, ahí te hay que hablar en español porque así te crees, ¿viste? Ahí están las chicas de Holloway que ayer arribaron al aeropuerto internacional del Alto. ¿Qué te parece? La gente, la barra de Holloway lo fue a recibir. Muy contentas y, cómo no, habían logrado el vicecampeonato. Nunca se le ha podido ganar equipos brasileños desde que se instauró, se instruyó esta Copa. Libertadores de América siempre las brasileñas han sido las... Favoritas. No, favoritas. Las campeonas siempre. Las campeonas. Ah. Esa es la portera colombiana que tiene el equipo. Arquera colombiana. Muy buena. Pero han traído jóvenes, pues, ¿no? Han traído viejas de 40 años, ¿no? Las chicas vinieron directo, aterrizaron en Santa Cruz y de ahí pasaron para acá. No son, bueno, son damas bien criadas. No como los futbolistas que se bajan en Santa Cruz y se quedan todos a hidratarse, ¿eh? Y a meterse rumba y aparecen después de dos días por aquí, ¿no? Sí. Esa es la diferencia con las chicas que vinieron directo desde Asunción del Paraguay, las subcampeonas de la Copa Libertadores de América. Ahí están las imágenes. Merecido el festejo totalmente para todas. Ahí está una de las más representativas, ¿no? Sí. La Coquito en un año. La Coquito. Que fue a... Sí, también. Llevó su fútbol. De este arma es tomar esta, ¿no? Una vez le agarró a su papo a otro, le tiraron un año, ¿no? Es... Es de las que reacciona, ¿no? Claro. Esta pega más que el chino. Ingeniero. ¿No? Una maravilla. Y sí, el festejo merecido. Bueno, nosotros continuamos, por supuesto, valorando todo este esfuerzo que han realizado las chicas y que ha permitido este subcampeonato en la Libertadores Femeninos. Hay que continuar trabajando. Sí, sí. Hay que destronarlo al Brasil. Y creo que los más indicados podemos ser nosotros si se mantiene este ritmo, ¿no? Ellas hablan mucho, y el director técnico también, del apoyo que ha dado el señor Costas a este equipo. Cuando podía haberse centrado en el equipo de fútbol profesional. Lo que hacen todo es darle plata a los vagos, eso, que no patean absolutamente nada, ¿no? Entonces le ha cambiado la perspectiva y eso ha influido en que las chicas, bueno, ya son subcampeonadas. ¿Olívar Stronger tiene un equipo de fútbol femenino? ¿No? Y si tiene, no trasciende. Ese es el tema. Los que mejor juegan son los burureños. Hay un campeonato interno. Sí, los que mejor son los campeonatos. Hay un campeonato nacional. Los que mejor juegan, digamos, de fútbol de salón son los burureños andan bien. Hay mucho fútbol de salón. Lito Reyes era salonista, ¿no? Sí, sí, sí. Burureño. Buen jugador. Hasta el día de hoy sigue ganando unos mangos en las villas jugando. Era bueno. Eso es, se juega fútbol, aparte de las velocidades, la cualidad que puedas tener, se juega con la cabeza, porque tiene que ver mucho con la táctica, ¿no? La forma de encarar el partido, cómo lo vas a esperar, cómo lo vas a marcar. O sea, porque al ser una cancha tan reducida, la estrategia tiene que ser totalmente diferente. Se juegan, pasan o retienen. El arquero pasa a ser un jugador de campo. Bueno, hay muchas variantes. Pero bueno, esto dijeron las camblas, sus campeonas, al momento de arribar al Aeropuerto Internacional del Alto. Sí, como le digo, la revancha se nos dio. Gracias a Dios llegamos a una final por todo Bolivia, gracias a todos. Sí, creo que es merecedora para todo este equipo, para todo el equipo, para todo el Alto, para toda la paz, para todo Bolivia. Es bonito, es bonito empezar a dejar huellas en este país tan bonito, de gente tan bonita. Y bueno, formar parte de ella creo que es algo enorme. Cuando estábamos en Paraguay estábamos tristes porque queríamos el campeonato y no dimensionábamos lo que habíamos hecho. Pero ver este lindo recibimiento, la gente, el orgullo que ustedes sienten, para mí realmente me deja sin palabras, es algo muy lindo. Creo que fue uno de mis pensamientos y una de mis promesas al presidente Andrés. Le dije que Always tenía un equipo para formar parte de una final, de una Copa Libertadores, que Bolivia tenía la capacidad de hacerlo. Y con esa convicción volví, con esa convicción me fui de mi país y es un honor, un honor inmenso haberlo logrado. Un preparador físico, no Paula, usted ya es más boliviana que el chuño. Y la verdad así me siento, la verdad así me siento, me siento una boliviana más, me siento en mi casa, me han dado muchas cosas, me han abierto sus brazos, me han dado su cariño y hoy en día representarlos para mí es un orgullo. Ya le dije a varias jugadoras, bueno, quiero nacionalizarme para estar con ustedes y formar parte de la selección, entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, todos ustedes son las campeones. No, para mí es un honor estar acá. Quisimos haber traído la Copa, pero bueno, pienso que esto no es menos, es el principio. Es el principio para la historia de Bolivia y el fútbol femenino boliviano. Como bien lo había dicho, muy, muy alegre, porque creo que todos merecemos en el país, se nota todo el talento que tenemos. Como bien me decía siempre, Coco, ¿por qué no te vas a otro país teniendo oferta en otro país? Y yo no, por esta razón, porque quiero que mi país se haga ver, quiero que mi país se haga ver y no hay nada más lindo que ir a representar a un club de tu país y hacer notar que en Bolivia hay mucho talento. ¿Emociona mucho este recibimiento? Sí, sí, emociona demasiado el cariño de toda la gente, es muy emocionante, muy emocionante. Coquito, la campeona de la gente, la campeona del pueblo, ¿qué presentación la de Always Ready en el fútbol? Sí, sí, la verdad, bueno, como siempre dije, siempre estuvimos muy motivadas, siempre creí que la mejor forma de cómo hacer ver al fútbol de la boliviana es poder estar en un club de él y demostrando en Sudamérica que podemos ser potencia. ¿Este recibimiento se lo esperaban porque para muchos ustedes son las campeonas? La verdad no, no, no lo esperábamos así, pero muy, muy agradecida, nos motiva muchísimo a seguir adelante, nos motiva muchísimo a poder seguir dándole muchísima alegría al país, ¿no? Muy contenta la chica, sí, y muy contenta la gente que la fue a recibir, ¿no? Pero se merece. Ahí estaba la, ese, prima de... ¿Del colombiano? Sí, la vio. Bien, bien, el Lárquera, bien. Está andando muy bien, además es una joven, ¿no? Sí. Lárquera de San Lorenzo, una mujer grande, mayor, pero muy buen arquero también, o sea. Quiere nacionalizarse, ¿no? Para jugar en la selección. No, esta chica, sí. Está bien. Está bien. Si los rovados de 40 años se naturalizan para pretender jugar en la selección, ¿no? Porque no la chica, ¿no? Para que sus últimos... Lo único que tiene que hacer es buscar su pendorcho en el alto y no es más. Claro. Se casa al minuto... Ya está, nacionalizando. Ya está. Ahora, lo más fácil hoy en día, el hecho de haberte casado con una ciudadana o un ciudadano boliviano, de forma inmediata ya podés... Acceder. Acceder a la naturalización. Bien, un festejo merecido entonces para las chicas de All War Ready que ya están en nuestro territorio, vuelo directo hasta la ciudad del alto y merecido el festejo, por supuesto. Ahora hay que continuar trabajando, este es el inicio, si se ha logrado este subcampeonato, al año hay que buscar el campeonato. Y como usted decía, Don Juan, hay que romper esa hegemonía de los equipos del Brasil, que es muy difícil, por lo que hemos visto, el nivel es altísimo. 5-0 les ganaron a ellas que ganaron a todos los otros clubes. Es complicado, pero no es difícil. En la vida creo que no hay ninguna cosa que sea extremadamente difícil, ¿no? Claro. Y el entrenador de las chicas, sin hacer mucha bulla, sin nada, ha llegado muy alto. No hay otros que ya comienzan a poner pretextos antes de comenzar a jugar. Cierto. Veremos ahora qué pasa con, a propósito de pretextos, escuchémoslo a Gustavo Costa, el técnico de la selección boliviana de fútbol. Yo quiero hacer un equipo que compita en todos lados, no depender de la altura para clasificar. Yo quiero hacer una selección. Yo sé que nos va a llevar tiempo, sí, nos va a llevar tiempo, vamos a ser sinceros. Acá hay muchas cosas para mejorar, hay muchísimas. Y yo como entrenador, o como jugador, también puedo poner mil excusas. Pero nosotros, la idea nuestra es la unión de todos. Es la unión. Primero tenemos que unirnos a todos. Tenemos que unirnos a todos. Nosotros nos estamos uniendo. Por eso yo, cuando él me hizo la pregunta esa recién, ¿por qué lo traigo? Porque nosotros queremos unión ahí, porque si estamos unidos, vamos a llegar. Por eso siempre los invito a esta unión. Porque acá es muy fácil, todos dicen, todos dicen, vamos al Mundial, vamos a hablar. ¿Qué hacemos para ir al Mundial? ¿Qué hacemos para ir al Mundial? Las canchas son un desastre. Delanteros. Decime. Vos que me hiciste la pregunta. ¿Cuántos delanteros bolivianos hay en el fútbol? Acá. ¿Y el goleador no es el goleador? Son todos extranjeros los delanteros. Los centrales, la mayoría. Ahora están apareciendo chicos. Que por eso estamos haciendo... Que quiero repetir una cosa. Que no es sub-23 que estamos pensando en el preolímpico. Estamos pensando para el día de mañana para tenerlos en el primer. que en la primera. Entonces queremos ir mostrándoles la idea nuestra. Queremos trabajar como siempre. No los podemos tener todo el día a día. Y darle la idea de lo nuestro, que queremos de ellos. Con la intensidad que queremos jugar. Ahí. Pero acá hay que corregir un montón de cosas. Tenemos que mejorar un montón de cosas. No tenemos para entrenar. Casi no tenemos lugares. Hay que ser sinceros. Tenemos una cancha sola acá. Ahí. Ayer fuimos... Ahí que... Bueno. Que gracias a Dios nos dieron. Porque no nos querían dar la cancha tampoco. ¿Entendés? Hay muchas cosas que corregir. Es decir. Tenemos muchas cosas que corregir. Pero bueno. Yo tengo mucha fe. Y como dije desde el primer día. No voy a poner excusa. Porque poner excusa... Se lo dije a los jugadores también. Ustedes mismos también. ¿Están formados bien? Todo el mundo te lo dice. Los entrenadores que vienen acá. Que dirigen acá. Todo el jugador boliviano. Se tarda en formarse. Que no se forman bien. Que no tienen competencia. Es decir. Tenían mide excusa. Pero la excusa ya está. Se da la mierda las excusas. Quise trabajar. Dije. Si tenemos que trabajar las 24 horas. Trabajaremos las 24 horas del día. Con los chicos también de... De sub-23. Yo creo que son chicos que yo quiero ir preparándolos. Con la necesidad para cuando vengan. Hay chicos que no tienen... Les cuesta mucho a los juveniles jugar en el fútbol boliviano. Muchísimo. Eso no veo que los periodistas digan. Hay muchísimo. Porque van a tardar mucho más. Cuando están para jugar. Hay chicos que están apareciendo. Vos les ves muchas cosas. Muchas condiciones. Pero tienen que jugar. Si no es muy difícil. Por eso digo. Hay mucha excusa. Hay mucha para poner excusa. Hay poder criticar de todo. Lo que diga. Pero bueno. Nosotros lo que queremos es trabajar. Si tenemos que trabajar las 24 horas. Vamos a trabajar las 24 horas. Y pensar nada más en ir mejorando día a día. Ahí está el técnico Costa de la selección boliviana de fútbol. Lo que dice... A mí me extraña. Que han tenido que pasar 9 meses. Para que se dé cuenta de una realidad. Que hace 20 años. La debemos planteando aquí en el programa. Viene a descubrir América. Y ha cobrado 9 meses de sueldo. Se ha embolcicado casi cerca o menos de medio millón de dólares. Y se da cuenta hoy en día. De que tenemos una ausencia de delanteros en el torneo local. Y que zagueros centrales no son los que él quisiera. Le recuerdo al señor Costa. Que eso debió haber pensado al momento de haber tomado las riendas del equipo. Él es un técnico de equipo de fútbol. Es decir, de aquellos que están acostumbrados a trabajar todos los días. De ir potenciando a los futbolistas. De ir tratando de acomodarlos dentro del terreno de juego. Como aquí la selección es otro trabajo. Y que a él le agrada mucho más. Porque trabaja mucho menos. Casi nada. No trabaja. Entonces es difícil poder entender. Primero. Aquí hay. Mientras no se solucione. El problema de los extranjeros. Naturalizados. Veteranos. Viejos. Esto no va a prosperar. ¿Por qué? Porque todos los días se naturaliza a un viejo. Y le quita un espacio a un futbolista boliviano. Eso es un tema que tiene que ver con la dirigencia del fútbol nacional. Debemos permitir que los extranjeros puedan inscribirse como bolivianos. Pero al momento de jugar. Que se mantenga el articulado que decía. Que siete jugadores nacidos. Oriundos de este país. Debería alinear cada equipo. De esa manera. No vamos a permitir el exceso de foráneos viejos naturalizados. Que están inundando nuestro fútbol. Y lo hacen cada vez más precario a nivel nacional e internacional. Eso por un lado. El otro. Que no hay cancha. Ese es un problema de usted señor. Y de la comisión técnica de la Federación Boliviana de Fútbol. Porque en Santa Cruz de la Sierra no pueden argumentar que no haya escenario deportivo. En Santa Cruz de la Sierra debe ser la ciudad que hay más canchas. Que están potables por decirlo de alguna manera. Para el desarrollo de un entrenamiento de la selección boliviana. Ahora usted habla de los delanteros. Y sin embargo usted es poco criterioso. Porque resulta que el único delantero que ha hecho goles usted no lo llama. Que es el Cortina. Que es Álvarez. Que ha modificado su conducta de juego. Una vez que ha ido a Palma Flor. Hoy. Yo creo que. A los futbolistas hay que llamarlo por el momento actual que tienen. Yo creo que Álvarez debió haber sido llamado a la selección. Pero no. Prefiere no llamarlo. Segundo. Este chico. El Chupito. De universitario. El último sub 23. Le salvó las papas. Al peleador callejero. Y resulta que después no lo han tomado en cuenta. Quizás por algunos problemas. Que se yo. El chico no se portaba bien. Pero que nunca han sido expuestos. Solamente se circulan como comentario en los pasillos. Entonces allí. Ese es otro jugador. O sea. Yo no creo que llamando suplentes. Porque el Patriota es un suplente en Bolívar. Vamos a mejorar esto. O llamando a Lourcino. Que es un extranjero. De treinta y tantos años. Que zapatea en la cancha. Que ya no juega. Privándolo a un boliviano. De esa ubicación. Porque en el medio es donde más jugadores bolivianos tenemos. Y de buen talle futbolístico. Ahora. Defensivamente. Si no hay zaguero central. Es obligación de él inventárselos. Usted cree que en Chile. ¿Por qué juega el Chato Medel? Porque no había centrales. Era volante centrales. Entonces lo han tenido que recorrer. Porque no había. O sea. Pero busquemos soluciones. Este tipo lo único que hace. Es decir. Yo no me estoy quejando. Pero bueno. No pasa absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer? O sea. Ya le está poniendo el parche. Ahora. Si él recién se da cuenta después de nueve meses de nuestra triste realidad. Quiere decir que no se está fumando. Claro. Vino. Le hicieron la convocatoria para el partido del Perú. Después desapareció. Firmó contrato. Creo que en octubre. O no octubre. ¿No? Vino en octubre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Enero. En enero apareció después de cuatro meses. Había cobrado casi 200 mil dólares. Apareció en la Argentina que había ido a ver un entrenamiento de Bolívar. ¿Se recuerda? Sí. Es un tipo que vive en Santa Cruz. Cuando aquí en La Paz la Federación Boliviana de Fútbol le paga su casa para que viva. Prefiere pagar él el alquiler para vivir allí. El problema es que no tenemos una cancha donde entrenar acá. Donde el tipo este vaya y marque la tarjeta. En los partidos de Libertadores no apareció por aquí. Para nada. Para nada. Entonces, ¿cómo yo voy a armar un equipo si no vivo aquí? Que generalmente la cantidad de jugadores que puedo utilizar. Va a haber los partidos de la Copa Sudamericana. Donde en Oriente juegan ocho extranjeros. Donde en Blumina hasta nueve. Y de paso no le meten un gol en el arcoíris. Y entonces es poco probable que el trabajo no lo esté haciendo bien. Y la mejor manera es salir a decir eso. Que somos malos. Que no hay jugadores. Que no hay cancha. Yo no sé qué está haciendo aquí. O sea, nos está robando la plata, ¿no? Y además de manera contradictoria totalmente. Porque al final dice. No es poner excusas. Pero no hay canchas. Hay que corregir muchísimas cosas. No hay delanteros. No hay volantes central. Pero no es justificar lo que va a pasar. No. Ya lo está justificando y de manera anticipada. Y como dice don Juan. Nueve meses después. Ahora dice que quiere formar un equipo para que gane. No solo en la altura. Entonces ya es el pretexto para no estar en La Paz. Puede hacer. Lo que le dé la gana. Ya. Y además que este es un proceso muy largo. Dice. Él creo que quiere quedarse varios años acá, ¿no? Sí, sí. Veinte años en un proceso de pérdida, pérdida, pérdida. Y que nosotros lo entendamos. Porque es un proceso de corrección. Lo que pasa es que después de escucharlo a hoyos de técnico de Oriente Petrolero, que durante todos estos partidos solo ganó o empató uno, entonces dirá, y los bolivianos se vienen bajando del árbol, ¿no? Sí, por eso. O le falta la pluma, ¿viste? O sea, ¿qué pensó? Que este vino a descubrir América. Cristóbal Colón, hay que decirle. Entonces, ese es el inconveniente que yo le veo a este señor. O sea, si habla de la sub-23, has visto que llegó, ay, disculpame, sub-23, cualquier sub-23 buen jugador ha estado cuatro años en Europa. Entonces, no podés hablar de chicos, chicos a los 23 años, por favor, ¿ya? Hay tipos que tienen ya hecho una familia y tienen dos o tres niños. Entonces, ese es otro. 15 años tiene que llegar a ser, ya. Ahí es un chico. Y si vos tenés un técnico como Pablo Escobar, que en cuatro años ganó tres partidos, o sea, andamos mal. Algo está mal, algo no está funcionando. Y es básicamente que las autoridades no toman las decisiones que tienen que ser drásticas para el cambio de los técnicos. Si hay un tipo que ha estado tres, cuatro años y ha ganado tres partidos, bótenlo. Debe ser algún problema. O por lo menos debe estar psicológicamente mal el tipo porque no es capaz de ganar, ¿no? Bótenlo. Cámbienlo. Pero resulta que no. Y además hay un alcahueterío a nivel de periodista. Lo entrevista. Aquí está el técnico más ganador. Tres partidos en cuatro años. ¿Te podés dar cuenta? Ah, del pájaro. A ver, entonces manejan un grupo de prensa. Y usted sabe que con el tema de redes ahora van creando, qué sé yo, pensamientos a favor del técnico, que la gente termina a veces por creer. Que están haciendo, que están trabajando. ¿En qué están trabajando? Yo quiero saber. El proceso. El proceso hay que hacerle a todos y meterlos presos. Eso es lo que hay que hacer. Pero mientras tanto esto se maneje con la facilidad que se está manejando. No sé. Ahora hay que jugar contra Chile. Chile viene de ganarle a Cuba tres a cero. Le han dicho de todo. Los chilenos se acuerdan que les mostré los goles ayer. Cómo le van a ganar a los cubanos. Que los cubanos no existen. 162 en la tabla de posiciones del fútbol mundial. Que no pasaron nunca la mitad de la cancha. No patearon nunca el arco. Entonces, ¿de qué pueden estar contentos los chilenos del tres a cero? Ahora van a jugar con los dominicanos. Otros fulerazos. El viernes en Sausalito. Seguro que les van a enchufar unos cuatro. Y después juegan aquí con nosotros. Con el Ego arriba después de haber goleado a cubanos y a dominicanos. Imagínate. ¿De quién estamos? Nosotros tenemos que ir a Estados Unidos a jugar con Ecuador. Ya Ecuador está en Nueva York desde ayer entrenando. Y nosotros seguimos aquí. ¿Sabe qué? Creo que Farías le dejó el negocio al señor Costas. Se lo dejó. Le dejó a toda la gente que trabajaba con él. No, le dejó el negocio y vende humo. Eso sí. Entonces, ahora, ¿qué puede pasar? No sé, hay que comendarse a nuestro señor. No podés llamar tantos jugadores que son suplentes. Por ejemplo, el tema del arquero. Él habla de la sub-23. Lo llama a Poveda, arquero de Wisterman, creo que tiene 21 años. 20-21. Pero es un arquero chico, digamos, para... A mí me agradan los arqueros grandes. Un arquero para jugar en selección tiene que medir un mínimo un metro ochenta y cuatro. ¿Ya? Y este mide setenta y siete. O sea, es bajo para jugar. Entonces, lo llaman en la mayor. Pero, ¿para qué lo llaman a la mayor? ¿Por qué no lo llamó a la sub-23? Y a la mayor llame al de Real Santa Cruz, que ha hecho una muy buena campaña. Uno, que está haciendo una campaña ahora, que es el momento de llamarlo. Ese chico me dio un metro ochenta y seis, ochenta y siete. Tiene, creo que, 26 años. No está viejo. Se formó en España. Entonces, o sea, hay muchas cosas que no terminan de acomodar. Llamarlo ursino. A ver, un tipo que zapatea en la cancha, no juega ya. Lo llamaron a la selección, no sé, como premio para algo, para que se busque un buen contrato. Pero no lo contrata nadie. Ahora se pudo haber ido en esta temporada, pero ¿quién se va a llevar un viejo? Es difícil. Y ahí habiendo otros jugadores para que jueguen en esa posición, que tienen hasta 20 años. ¿Promedio de edad han sacado de la convocatoria? No, no, pero esto es muy fácil, pues. A ver. A ver. Promedio del plató, como dicen, ¿no? Ese tiene dieciocho años, ¿ya? El camarógrafo de dieciocho. Usted póngale, ¿cuánto tiene usted? Cuarenta y dos. ¿Tan viejo? Claro. Uh, se me cayó el promedio entonces. Cuarenta y dos, dieciocho, ¿cuánto tenemos? Sesenta. Sesenta. El otro camarógrafo tiene dieciocho. Setenta y ocho. Y yo, voy para los setenta. Imagínate, tenemos ciento cuarenta. En cuatro. Dividido ciento cuarenta por cuatro. Treinta y cinco. ¿Viste cómo nos baja el promedio? Brutal. Y eso yo tengo setenta le he puesto. O sea, en una selección, tú pones jugadores de treinta y cinco, treinta y siete. Pero llamas, por eso lo han llamado al arquero, que tiene diecinueve. Para bajar el promedio. Entonces, esta es una viveza de los técnicos para bajar promedios de edad. Entonces, lo llaman a ese, lo llaman a dos o a tres, que no han jugado pero ni en pelea de perro. Entonces, espera un rato que en el asiento. Chino, a ver si lo arregla. Está bajando el promedio. Sí, está bajando el promedio. A ver si lo arregla, chino. Cada vez, ¿no? La fuerza hidráulica. Sí. O es que las nalgas ya están demasiado pesadas. Sí. Yo creo que sí. La fuerza de atracción es muy fuerte. Es terrible. Entonces, ¿qué pasa? Se puede hacer eso. Se hace. Valdivieso llamaba a tres Gonzalvetes de quince, diecisiete. Y le bajaba el promedio. Equilibraba el promedio, ¿no? No. Entonces, resulta que... Pero, ¿cuántos tienen de promedio? 22 años aparece la selección teniendo de promedio. Y vos decís, pero ¿cómo? Si armás el equipo titular, Lampe, treinta y siete. Jusino, ¿cuánto? Este Ursino, ¿cuánto? El Patriota, ¿cuánto? Entonces, algo anda mal. ¿No? Claro. Hay los vagos que están allí escondidos, pero que eso le sirve para bajar el promedio. Es todo. Es todo un arte para engañar a la gente. Claro. El arte del paz paquerío. Ajá. No, de veintiocho, bajaron a veintitrés años. Oh, qué gramo, ¿eh? Espectacular el técnico, ¿cómo labura? Sí. No es así. A ver, ¿qué es lo que pasa? El Strong dice que el técnico de Real Potosí podría venir. Dice que Farías, habían llamado a Farías y que Farías les dijo, no, gracias, tengo aquí un par de peleas que resolver. No, no sé quién habrá dicho eso, la verdad. ¿En las redes salió? En las redes, vos crees, yo le hago cosas a las redes, me vengo a laburar eso. Yo por eso le estoy preguntando. No, no pasa nada. Pero por eso le estoy preguntando. Si es que alguien lo hizo, a mí me parece, es un discriterio, alguien que no tiene criterio, ¿no? ¿Cómo vas a llamar a un tipo que tiene ese problema para traerlo acá? Otra vez todavía. Otra vez todavía. ¿Para qué? Para que venga. Aquí se salvó. Porque aquí en Bolivia hay cosas que en otros países no ocurren. Yo creo que ahora en Ecuador le van a meter un año siquiera, que no pueda dirigir. Y ese castigo es internacional, no puedo dirigir en ninguna parte. Aquí es la única parte del mundo donde Wisterman trae a un gordo que le pegó a un línea y que no cumplió el castigo. ¿Iba a golpear a jugar? Espero que no. Todavía no se sabe, ¿no? Lo puede inscribir, sí, pero no lo puede poner a jugar porque no ha cumplido el castigo. El señor Salinas le pegó un golpe a ¿a quién? A un directivo de Oriente y nunca lo castigaron. ¿En el estadio, en el aeropuerto? ¿A quién le pegó? ¿Fue al de Oriente o no? No, no, no. Le pegó a otro tipo. A otro le pegó. Alguien vinculado a este sucio mundo de los representantes, ¿no? Un planchazo de esos trenes. Un planchazo. Fue por detrás. Aparte de un maletero, ¿viste? Ahí era el tipo ese, choca con él, el otro chico le da la mano para levantar y va y le deja la artillería. El otro va y va y le pega a otro. Es un maletero, o sea, ¿no? Yo creo que es una mezcla de boxeador con futbolista, ¿no? No, no, no. Yo creo que es una muestra de lo que la gente no tiene que ser. Si yo tengo algún problema con alguien y lo voy a enfrentar a golpes que no es habitual, porque hay que decir lo que dicen todos, ¿viste? Mandarles la onda. Yo odio la violencia, pero bueno, entonces tenés que encararlo de frente, ¿no? No ir y pegarle por detrás, no ir y aprovecharte del otro en una dificultad motriz que en ese momento esté sufriendo. No. Es un mal tipo. Cuando sabe que toda su banca de suplentes va a saltar a defenderlo al profe. Pero lógico. Entonces, estas son las cosas que a mí me han flautado. ¿Triste? Te interese porque al final, ¿cómo vas a pensar tú en traer a alguien que desarrolle una conducta de esa manera? A ver que yo esté aquí, me tomo el bolsillo, saco la manopla y te pego un sopado. ¿Tenés la seguridad que digan? ¿Qué voy a responder? Por supuesto. Por supuesto. Y me van a votar, lo menos que puedan hacer. ¿O no? Claro. ¿Por qué? Porque yo alguna vez dije... A mí me venía con un fierro cuando yo decía cosas de este tipo. Yo un día dije, si tú vas a un psicólogo y por medio de las palabras no te pueden curar, tenés que acudir a un psiquiatra. Porque el psiquiatra, por medio de las medicinas, intentará curarte tus problemas. Porque esos deben ser unos problemas muy complicados los que tiene el hombre. Y si las medicinas te curan hay que encerrarte. ¿No ves? Y después es una camisa de fuerza. Sí. Que yo creo que ya le deben estar buscando una de esas camisas de fuerza a Fariespa que dirige el partido desde la banca. Sí, dije, no, este, cuando llegó aquí estaba golpeando a él y su hermano, golpeaban cuando jugaban en la selección de Venezuela. Se agarraban a puñetes, qué sé yo. Yo dije, bueno, normal, la gente los insulta, pueden reaccionar. Pero después, una vez conociéndolo, yo me di cuenta. Este tiene un perno menos. Porque un día uno de los que laburaba conmigo, porque él llegaba, pescaba el teléfono. Las estadísticas de los demás, las estadísticas. O sea, yo le dije un día, si las estadísticas te hubiesen favorecido, tú no estarías aquí. Habrías clasificado la Copa del Mundo y serías un técnico de elite y que estarías ganando una cantidad impresionante de dinero. Pero como no clasificaste, es que estás aquí. O sea, los números nunca te han acompañado. Uy, se fastidió. El tipo nunca había salido campeón de nada. Aquí salió campeón con Stronger. Entonces, el que estaba conmigo le sacó estadísticas. Y le dijo, así, reaccionó mal. Tenés cuidado porque te voy a poner los cauchos encima. ¿Qué significaba que te voy a poner los cauchos encima? Te voy a atropellar. No te veas. Ahí yo me preocupé. Después ya no le di más bola. Es peligroso el tipo este. Y como se rodea de otros. ¿Peligrosos? Periodistas, gente que escribe, gente que teclea. Manejan todo un dispositivo, ¿no? Entonces, no valía la pena. Ahí está. Cuídate, si lo ves que ven el morocho este. Lo va a buscar al chilito. No, no, cuídate. Ponete contra la pared y a ver. Porque es peligroso. Otro que reacciona así también es el de Bilster, ¿no? ¿Se acuerda usted? Ah, no, pero a ese no le pega a nadie. Ese es puro show. Es como, vení que te mató. Vení que te voy a matar. Es que le voy a subir. No le pegan a nadie. ¿Por qué? Porque voy a subir cuando él sabe que no puede llegar ni el otro puede bajar. Vení que te voy a matar cuando el otro está más o menos a cuatro metros y hay cuarenta de por medio. O sea, es el típico gaucho. Mala comparación. Gallito. Ah, que te voy a matar, vení. Como los perritos esos de él. No le pegan a nadie. Se abre la puerta y no se hace nada, ¿no? No le pegan a nadie. No es como aquí, vos te encontrás con un paseño. Hola, ¿cómo estás? Y te parten la nariz con el cabeza. Y se acabó la pelea. Pero te lo pega de frente. Al pilla medio descuidado, bueno, esa es otra cosa. Claro. Por allá es más bla, bla que chin, chin. Sí, no, no, no. Te voy a matar. Es cuando lo va a matar. Bueno, un placer. Es una semana fría. Esperemos que caliente. ¿Qué vamos a tener para esta semana? Nada, hay que seguir hablando de la selección. Sí, porque... Libertadores, ¿cuándo se define? ¿Cuáles van a ser los rivales de octavos? Y falta más todavía. Hasta el año falta un partido. Verdad. No ha terminado todavía la Copa Libertadores de América. Bolívar también tiene un partido. Sí, verdad. Entonces, ¿qué quiere usted ya? El rival. Eh, tan demasiado consentido lo vuestro es esto, ¿no? ¿Eh? Verdad, me olvidé. Es que como ya aquí no se juega. Ya yo ya quería conocer al rival de octavos. Y a poco si todo uno de sus futbolistas salió a decir ayer que sería bueno que la selección juegue en Santa Cruz. Batman. El caballero de la noche salió a decir. Es que, ¿sabe por qué quieren? A ver, es bien claro y bien facilito. Lo que quieren es por lo menos ganar plata. Porque saben que allá se va a llenar el estadio. ¿Qué allá se llena? ¿Alea lleva a la selección a jugar? ¿Con quién va a jugar? ¿Con Chile? Le apuesto que el tabuiche va a estar repleto. No, pero está repleto porque es la selección. El problema no es ese. Yo lo veo desde otra cosa. Si aquí termina con la lengua afuera, jugando en un terreno de juego que para algunos no es del todo agradable, nosotros deberíamos ganar sin dificultades. Y Bolívar apenas ganó el otro día un partido. ¿Te acuerdas el 1-0? Que ganó apenas porque yo es grande. Entonces, si aquí nos cuesta, imagínate allá, pelo a pelo, nos van a hacer 4, 5. Porque lo que pasa es que estos no leen, parece los futbolistas. No tienen ni idea. Ya se jugó una eliminatoria de Copa del Mundo en Santa Cruz. Usted tampoco sabe. No, nos fue como en feria. Entonces, se jugó una eliminatoria de Copa del Mundo y nosotros jugamos contra... Y en el grupo estábamos con Paraguay y con Brasil. Vino Brasil con Casa Grande, nos hizo dos goles de cabeza y nos ganaron. Vino Paraguay, Cayetano Herrero, el técnico, no fue un tipo complicado. ¿Cuántos años? Más o menos. Espérame, espérame. No, no, 30 años más o menos. La fecha está estando a la C. Pero sí, te digo la vivencia, porque yo transmitía el fútbol. Nosotros después fuimos a Brasil a transmitir el partido. Ahí ya Brasil clasificaba la Copa del Mundo. Empatamos con Brasil 1-1. Chichi Romero metió un córner y Juan Carlos Sánchez hizo el gol. Y al final empató Brasil, que era lo que quería. Estaban en otra los brasileños. Y en Asunción, bueno, Pino juega así en el centro atacante. No lo pone a Sánchez, hay algunas variantes. Nos ganaron el partido antes de que comience. ¿Cómo es? Claro, un poquito ensordecedor. Íbamos para el estadio nosotros. Y la gente desde afuera, las cosas que nos dijeron a nosotros. No, la gente estaba loca. Finalmente Paraguay nos dio un baile también allí. Un punto y un punto de local se sacó esa vez. Entonces esa es la experiencia que tenemos en haber jugado una eliminatoria de Copa del Mundo en Santa Cruz de la Sierra. Parece que hay algunos que no tienen ni idea. Bueno, usted no es especializado en el tema, entonces no tendría por qué saber. Pero los otros deberían saber que ya se jugó en Santa Cruz. Y que no fue, como no fue. Entonces volver para allá. Si aquí no somos capaces a veces de resolver cosas, allá peor. Así de fácil. Se tenía que decir y se dijo. Claro. La paz, aquí juega la selección y punto. Los amistosos lo jugarán en cualquier sitio. Pero aquí se juegan los partidos en serio. Además que hemos luchado tanto porque se juega donde se vive y que ahora nos querramos ir por un pedido de los mismos seleccionados a Santa Cruz sería una vergüenza. Pero es así. ¿Quiénes son? Es más, los mismos periodistas. Aquí llega un equipo a la paz. ¿Cómo se siente? ¿Ya está afectándole la altura? ¿No? Bueno, no vamos a negar que la altura afecta y afecta a todo el mundo. Está bien, pero hemos dicho miles de veces. Son profesionales. A la persona normal. Estos son jugadores que están dotados futbolísticamente, que han sido preparados para afrontar cualquier reto. ¿De dónde vinieron los peruanos? Los peruanos viven al nivel del mar. Es fuerte en cristal. Mirá aquí. Aguantaron, esperaron y no ganaron. Claro, les hicieron un baile. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora después que van al vestuario y se ponen un tubo de oxígeno, todo el verso ese ya es otra cosa. Eso es shock. Eso es parte. Si la gente de Oriente viene aquí y trae tubos de oxígeno, ¿te imaginas? Lo que hay que hacer cuando vamos para allá es llevar ventilador. Si Raldes ha dicho de la altura, que jugó. A ver, a ver cuándo lo arreglan. ¿Ustedes le están afectando a la altura? Le está afectando a la silla la altura. Si Raldes, que era de la selección, ha dicho no, la altura de La Paz cuando ya era dirigente de Oriente. Y la jugó a la selección aquí y hagan aguantos partidos acá. Y después que venga a decir eso, es muy grave. Eso está. Bueno, hablaremos. Y algunos que tienen problemas de respiración, y háganse ver con un otorrino. Yo me canso. A ver, ¿por qué me cansaba? Había tenido varias dificultades yo. Entonces, finalmente, cargué lo hice. ¿Pero por qué? Acá se tiene una radiografía. Me fueron a un otorrino laryngólogo. Descubrió que efectivamente tengo un bloqueo y que... Una desviación o algo así. Una desviación de tabique, cosas que uno no sabe. El durmiendo me tienen que haber sopapeado. Entonces, yo no tengo... No me recuerdo que alguien... O me haya peleado con Farías, ¿no? O me pegó algún sopa. Pues entonces, ¿qué? ¿Usted quiere? Sí, hay que operar. Entonces, yo quiero... Yo antes transmitía fútbol. Ahora transmito un rato. Me canso. Entonces, o sea, no es que me canso. No tengo la intensidad que tenía antes. ¿Por qué? El problema. O sea, lo levantás así, así, perfecto. Pero no voy a estar levantándome la ñata todo el tiempo. Entonces, hay que operar. Entonces, ahí vos pensás. ¿Vale la pena? Claro. Colega que tengo, ¿qué tal que...? Ya me atoré. Sí. Vas a pasar una bronca, una rabia. Seguro que el Romero no aparece por aquí. No, no va a aparecer. No va a aparecer por aquí. Entonces, hay que operar. Entonces, hay que medir el riesgo. O sea, ¿qué tal que me muera? Es feo. Van a decir, se murió cuando se estaba haciendo la cirugía estética. Hay que pensar hasta en eso. Pero cualquier día de estos médicos. ¿Y el señor Romero, dónde está? No va a entrar. Estaba organizando. Yo le digo ya. Mejor para que él cierre y él mande al corte. Porque usted... Maestro. ¿Cómo le va? Placer saludarlo. ¿Qué tal? Le digo el corte ya. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Eso es aquí. Eso es aquí. Sí, gracias a Uzi. No, que gracias a tu hermano. ¿A tu hermano otra vez? Este es como en los centros mineros. En los centros mineros, en los galpones donde viven los solteros, ¿no? Viven seis o ocho por habitación. Y ponen, y cuelgan sus trajes. Y cuelgan, ¿qué trajes? Cuelgan la camisa y el pantalón, la va a salir el sábado. La indumentaria. Entonces llega el primer vago que llega, de la mina, se baña y se pone la ropa del otro. Y el otro cuando llega, todo está. Y el otro es igual. Este se pone la ropa de mi hermano. Ya hemos dicho de mi hermano, del menor. Ahí vamos. Maestro. ¿Le tiramos una pregunta capciosa a este fútbol? A ver. Claro. Dígame. ¿Cómo nos fue a nosotros? Ah, no, estaba escuchando. No, yo estaba ahí atrás. ¿Y su equipo? Ahí anda mi equipo. Pero sigo apoyándolo en las buenas y en las malas. Claro, no hay de otra. ¿Dónde nació usted? En Camiri, capital petrolera de Bolivia. Departamento de... Santa Cruz. ¿Ahora los entiende a los cruceños? No le ganan a nadie, pero siguen llenando el estadio. Claro. Eso es pasión por el equipo. Fidelidad, lealtad. Por eso le digo, los malacostumbran a sus jugadores. Claro. A ser malos y que encima vaya la gente a apoyarlos y a silbarles. Hacerles crecer el ego. Porque es lo único que les crece, el ego. Nada más. Sí. Y bueno, un gusto, maestro. Un placer saludarlo. Nos vamos a una pausa, ¿no? Vamos a una pausa. Gracias por acompañarnos. Ya estamos... Continuamos con más, ya casi en la recta final.